El próximo 27 de septiembre, Día Mundial del Turismo, se hará una visita tatralizada a la exposición de Alfonso X el Sabio, acogida por la sede del Antiguo Ayuntamiento de Marchena, en la Plaza Ducal. La muestra, titulada La Corte de Alfonso X el Sabio, El Reino de las Tres Culturas, exhibe la forma de vestir en la época del reinado de Alfonso X el Sabio. De esta manera, la exposición refleja cómo en las ropas que utilizaban los individuos de la sociedad medieval, se manifestaban las enormes desigualdades, pues servían para diferenciar los estratos sociales. La exhibición temática, promovida por la Diputación de Sevilla, permanecerá abierta hasta el 30 de septiembre y se podrá visitar de forma gratuita de seis y media a ocho y media de la tarde. El espacio cuenta además con un fotocall con ropas de la época para todos aquellos que quieran disfrazarse y viajar al pasado. Como actividad destacada, este martes 27 de septiembre a las 7 de la tarde se realizará una visita teatralizada representada por expertos en dramatización de eventos. Aquellas personas interesadas en participar deberán inscribirse en la Oficina de Turismo de Martina.